Más de seis años de gestiones fueron compensadas con la inauguración del nuevo edificio del Patronato Nacional de la Infancia en Ciudad Neili, en el Cantón de Corredores. La nueva estructura tuvo una inversión superior a los 700 millones de colones. Se trata de un edificio moderno y que ofrece los espacios necesarios para una mejor atención a la niñez y la adolescencia y sus familiares. El edificio se encuentra a la par del albergue de la misma institución. Nosotros queremos que el PANI tenga una infraestructura adecuada para dar los servicios y para que los funcionarios también puedan sentirse de una forma más adecuada. Para eso y para que no nos ocurra como en este caso, que se tardó muchos años en poderlo concluir, hemos propuesto un fideicomiso de infraestructura del Patronato Nacional de la Infancia con el Banco Nacional de Costa Rica, ya está adjudicado el fideicomiso y vamos a hacer oficinas y albergues alrededor del país. Es una inversión de 25 millones de dólares. Precisamente para eso, para mejorar la infraestructura del PANI. En cuanto a esta zona, ¿la oficina que va dentro de ese fideicomiso es la de Puerto Jiménez? ¿En la península el PANI no tiene oficinas y sería la primera en la península de Osa? Primero que nada, eso fue algo que se planteó desde hace seis años atrás, la idea de tener la oficina y el hogarcito infantil, que es la alternativa de protección, juntos. Primero para que haya una vía de comunicación fluida, que no tengamos que tener trayectos largos para los momentos que haya que hacer alguna situación de ingreso al hogarcito. Sin embargo, sí se duró mucho tiempo para tener la oficina, que hoy ya por hoy podemos ver realidad. Las condiciones en las que anteriormente se trabajaba no eran las mejores, por ello se hizo lo posible para tener este edificio. Inclusive ustedes fueron los que llevaron la primicia cuando estaba el edificio en construcción y pasaron muchos años, pero bueno, gracias a Dios, hoy por hoy ya lo podemos ver hecho una realidad. ¿En qué nos beneficia? Bueno, primero porque ya el tener una oficina completa, tenemos los espacios adecuados para poder brindar esa atención de calidad, esa atención y ese servicio que tenemos que llevarle a los niños, a los adolescentes y a las familias del cantón. En pro de ellos es que nosotros necesitábamos y justificábamos el tener un edificio donde ya inclusive los abordajes se hagan de una forma individualizada, pero donde debe prevalecer la intimidad y la privacidad. Ya no estamos en ese hacinamiento, ¿verdad?, que estábamos y que ustedes yo sé que tuvieron, ¿verdad?, conocieron dónde estábamos ubicados anteriormente. O inclusive cuando años atrás, ¿verdad?, porque la oficina data desde hace 40 años, era muy pequeña, era súper incómoda y no se podía dar ese servicio de atención con calidad. La intención del PANI es dejar de alquilar estructuras y por ello también se trabaja en la construcción de una oficina en Puerto Jiménez. El PANI paga mucho dinero en alquileres, lo que pasa es que también las demandas son crecientes, ¿verdad? La idea del fideicomiso, pues en una, su segundo objetivo diría yo, que es ir dejando los alquileres, pero su primer objetivo es sobre todo la calidad del servicio. O sea, nosotros tenemos unas oficinas locales donde la gente no puede ser atendida adecuadamente, ¿verdad?, y nosotros manejamos temas con niños que tienen que tener los espacios adecuados para poder hablar, para que los puedan entrevistar y para que las familias se sientan, digamos, cómodas en su interacción con el PANI. Bueno, eso no lo tenemos, bueno, para una prueba de la oficina que tienen ustedes aquí en Neili, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos, esa es la idea, ¿verdad?, un PANI más adecuado en servicio y más cercano a la comunidad. En el caso de este nuevo edificio, el caso de Neili, ¿de cuánto fue la inversión? Esta fue una inversión de más de 700 millones, entiendo que al final terminó en eso, porque fueron durante muchos años problemas de contrataciones, de construcción, etc. Esas inversiones son parte de lo que desea el PANI para contar con sus propios edificios.